Aquí en nuestro país, junto a Belkis Martínez. Hablemos un poco de lo que va a este show y de las voces que vamos además a encontrar en este show. Cómo no, con gusto. Bueno, este espectáculo fue creado en una oportunidad debido a un encuentro entre Belkis Martínez y yo en un pianobar de Caracas, donde decidimos complacer a la gente cantando algo los dos juntos. Pero digamos que la gente no nos pidió un dueto conocido, nos pidió que cantáramos algo juntos, cualquier cosa. Yo no sé exactamente en la mente de la gente qué era lo que quería, pero sí lo que se me ocurrió es hacer un dueto de personas que sabíamos que cada quien imitaba. Entonces, por ejemplo, hubo un dueto que tal vez no fue tan conocido en Venezuela, pero la canción sí. Como, por ejemplo, José José y Lanny Hall. José José todo el mundo lo conoce, pero Lanny Hall no fue tan conocida en Venezuela. Sin embargo, esta canción sí le dio la vuelta a Latinoamérica, que se llamaba Para Decir Adiós. Perdón, perdón, pero se llamaba, no, Para Decir Adiós era la de José Feliciano y Edith Meit, creo que es esa. Y entonces, bueno, total es que la cantamos y la gente le gustó mucho porque, digamos, se parecía una voz, se parecía la otra voz y se parecía mucho la armonía de las dos voces. Tú sabes que es la melodía con una segunda voz. Y entonces eso se nos, bueno, se me ocurrió decir, este, oye, ¿por qué no hacemos esto un show? Y pasó un poquito de tiempo porque, bueno, cada quien tenía bastantes ocupaciones ya y logramos hacer la primera gira. Esto fue hace algunos años ya. Y, bueno, nos fue muy bien, la gente le encantó. Hay gente que descubre no solamente a Belkis Martínez, que me parece a mí la mejor imitadora que he conocido, sino que también descubre, oye, pero yo no sabía que tú cantabas. Bueno, yo siempre canté en La Rochela, siempre canté. De hecho, hubo gente que me dobló a mí cuando yo empecé. Te hemos visto muchísimas veces en diferentes escenarios, a lo largo de nuestro país, cruzando las fronteras, pero no mucha gente sabe que Emilio Lobera canta. Oh, bueno, sí, yo vengo de una familia de cantantes y, aunque yo soy la oveja negra de la familia, porque todos ellos eran cantantes líricos y eso, pero sí, me gusta cantar y canto. Y la banda que me acompaña a mí ahorita y que me va a acompañar, por cierto, el día de las dos mil voces, las cuatro funciones que vamos a hacer, me acompaña desde el año 88. ¡Guau! O sea que no solamente eso demuestra que sí me gusta la música y que puedo cantar, sino que soy consecuente con la banda. Claro, y además que, bueno, lo divertido de este show también es que hay muchísimas interpretaciones de diferentes dúos, pero también un concierto, por supuesto, con humor, ¿no? Y creo que eso le da un toque especial a lo que vamos a ver en escena. Sí, bueno, le damos también importancia al elemento imitación dentro del humor. Digamos que probablemente, yo esto lo digo absolutamente de forma irresponsable, pero a mí me cuadra, me suena que la primera manifestación de humor puede que haya sido una imitación. ¿Y aquí? Digamos, entre la gente prehistórica, entre los primeros pobladores de la tierra, cazadores y recolectores, alguien imitó a un animal. Claro, siendo la primera demostración de ese toque de humor, de comedia. Exacto, alguien que estuviese describiendo una cacería e imitara al animal o al cazador o a un susto, esto muy fácilmente pudo provocar risas y, bueno, fue probablemente una de las primeras manifestaciones de humor. Ahora, Emilio, Emilio y, bueno, Belkis, que no la tenemos aquí en esta conversación, pero que sin duda forma parte importante de lo que va a pasar estas noches. ¿Qué interpretaciones de dúos vamos a poder ver en escena? Bueno, nosotros vamos a hacer una recopilación de varias imitaciones, probablemente las mejores que cada quien haya tenido a lo largo de su carrera y, por supuesto, los 10 duetos que escogimos, que seleccionamos para hacer las armonías. Entre ellas están, por ejemplo, está Joe Cooker con Jennifer Warnes, está Lila Morillo, no, mentira, está Lila Morillo sola, pero en el dueto está Carlos Bauter y Marta Sánchez, está Franco de Mirita, hizo un dueto con, ¿cómo qué se llama ella? Alejandra Guzmán. La mexicana. Alejandra Guzmán. ¿Qué verónica? Bueno, estoy viejo, ya igual que antes, no tengo la misma visibilidad. Bueno, y nosotros va a tratar de recrearlos tal cual como se los aprendió o los oyó en cualquier medio para que surja la magia en el oído del espectador. Ok, ¿cuándo es? Sé que son varias presentaciones, ¿tienes las coordenadas? La primera y la última serán en Caracas, el 11 y el 12, vamos a estar en Valencia, y luego en Maracaibo el día, volveríamos a Caracas entonces, el 14 para cerrar. Ok, repito nuevamente porque hubo un poco de corte en la comunicación, el 11 y el 14 de julio en el anfiteatro, anfiteatro, perdón, el latillo de Caracas, el 12 de julio en el Hotel Esperia de Valencia y el 13 de julio en el Teatro Varal de Maracaibo. Emilio, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ti por la deferencia que tuviste al concederme estos minutos y muchas gracias a todos los que nos oyeron y en especial a la radio. Y ya saben que el día de hoy pueden disfrutar del show de las 2000 Voces con Emilio Lovera y Belkis Martínez, quienes vuelven con este show. Esto es el día de hoy, 11 de julio, 14 de julio también, en Caracas, en el anfiteatro El Atillo. El 12 de julio estarán en el Hotel Esperia de Valencia y el 13 de julio en el Teatro Varal de Maracaibo. Nosotros despedimos a Emilio y vamos a hacer una pequeña pausa. Escuchemos el...